Hace dos semanas empecé clases de malambo con el profesor Norberto Es una cosa tremenda La paso genial y aprendí malambo Ya me levanté tres milas bailando malambo Fui a un boliche el otro día bailando malambo Y pasaba en reggaeton y yo bailaba malambo Y quedaba como el orto, pero de lo bien que bailaba Me levanté tres minones, terrible Bueno, una no estaba tan buena En un momento me quiso besar Yo le dije, pará, ¿qué haces? Estoy enamorada de vos Me dice, ¿cómo tan rápido? En cinco minutos Me dice, sí, sí, estoy loca por vos Y me estaba metiendo la mano en el bolsillo robándome la billetera Esa no era tan buena, me estaba como engañando un poco para fanarme Pero bueno, las otras dos tremendas minas Ahora que ya terminaron Mis clases intensivas de malambo Y puedo volver a mi actividad de grabar Bueno, les quiero decir que volví Y no volví así nomás, volví con una nueva Sección para el canal que no es poco Volví con una nueva sección que les va a gustar a todos Es una sección donde vamos a ver A varios famosos conocidos Haciendo juegos y pruebas muy peligrosas Que nunca los habías visto hacer Es un programa del año del pedo Pero es un programa al que tenemos para sacarle mucho jugo Y eso es lo que vamos a hacer hoy Vamos a verlo juntos Te aseguro que lo vamos a pasar muy bien Vamos Fort Boyard se llama el programa Más viejo que el culo Héroes un programón Conducción Julián Weich, Araceli González Fíjate ya, una locura Hay tigres Hay piratas Es un lugar enorme lleno de juegos y de cosas Ay mirá, es una locura Una gavionta Un tigre gruñendo, peleando con el hondo No, no Hay portones que bajan No, tremendo Marley, bienvenido a Fort Boyard Muchísimas gracias, me estuve preparando durante dos meses Que me avisaron que venía Estoy haciendo pesas Está clarísimo que el famoso que vamos a ver para el capítulo de hoy Haciendo un montón de pruebas y juegos divertidos Es Marley El cual estaba mucho más joven y mucho menos boludo Pero bueno, eso es algo que con el tiempo Viste, la gente se va volviendo boluda Si no, mírame a mí Marley va a acompañar a este equipo que se llama Cuatro Al Hilo ¿Te gusta ese nombre? Me gusta porque llegaron los cuatro, otra vez el otro Muy bien, Cintia tiene 21 años, es docente Después tenemos Muy bien, muy bien, es muy joven, me parece muy bien La gente joven, adelante Pablito es el mago El mago también profesor de educación física El que sigue es Mariano, se copa con la música Y también es profesor de educación física Este es el equipo de Marley Es Marley y su equipo Lo que tienen que hacer básicamente ellos es Ir pasando por diferentes pruebas y recolectando llaves Por cada prueba que van ganando Tienen una llave que al final les va a servir para abrir el fuerte Y ganar el juego ¡La Bull! ¡Loco! ¡Vamos de 3! Ahí el Dodor le pega el coso y arranca el juego Con todo ¡Vamos! ¡Vamos! A ver a dónde vamos en el primer lugar ¡Primera prueba! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga chicos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 Y ahora me dijo, me dijo Hay un mago acá ¿Verdad que hay un mago? ¡Sí! ¿Vos sos mago? Bueno, vas a desaparecer Bueno, ponete acá en la portita Ponete acá en la portita Es un lugar muy estrecho Cuando yo voy allá Comienza a correr el tiempo Lo único que tenés que conseguir Es la llave Vos pensá que tenés que agarrar la llave ¡Preparados! Pensá en la llave Concéntrate en la llave ¡Listos! ¡Ya! ¡Pablo! 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 Ok Cada vez que él tira la llave Tiene que intentar agarrarla ¡Sí! ¡Sí! ¡A la mano! ¡Que la acabe! ¡Que la acabe! Ah, ok Lo que tiene que hacer el flaco O sea, tiene las dos manos arriba de la mesa Y el pirata este Le va a poner la llave en el círculo Y él tiene que ser más rápido que el pirata Para manotear la llave Antes que el loco Tire de la piola Y la saque del círculo Esta primer prueba Demasiado fácil Tiene que ser muy pelotudo Para no pasarlo, ¿no? Es como muy complicado Que no la hagas bien Pero bueno, es como la sortija en la calecita, ¿no? A ver como lo hace ¿Tiene que intentar agarrarla? Mmm... Eh... ¡Vamos, Pablo! Tranquilo, Pablo Tranquilo Tranquilo, amigo ¡Vamos! 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 Acá no hay secreto Solamente tiene que agarrarla allá ¡La derecha, Pablo! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡Vale, Pablo! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Pablo, por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo estoy ahí Me tiro de palomita Con la frente Al pecho del loco ¡Bum! ¡Toma la llave! ¡Está bien, está bien! ¡Toma la llave! ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos, Pablito! ¡Ay, Dios mío! ¿Te agarró la llave? ¡Muy bien! ¡Bien, papá! ¿Ahora este no era el boludo Que era mago? ¿Por qué no hizo un truco de magia Y agarró la llave de otra manera? ¡Muy bien, la verdad! ¡No! ¡Cuánta! ¡Muy bien! ¡Dé! ¡Ya tenemos la primera llave! ¡Vení a Ledale y le apanaba la llave, viste! ¡Matanga! ¡No! ¡Ya tienen una llave! ¡Marley está con la Dama del Fuerte! ¡No sé qué será la Dama del Fuerte! ¡Uh! ¡Bienvenido a mi torre! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Está muy linda! ¡Es soltera la Dama! ¡La Dama no tiene hombres! ¡La Dama está sola! ¿Ahora de la noche está libre la Dama? ¡Ah! ¿La Dama está sola? Bueno, la Dama debe tener telaraña ahí abajo Yo la puedo ayudar señora Traje un plumero de carne Si quiere Y se lo pelo ahí nomás ¡Ja, ja, ja! Se comió un sopapo de la Dama Por las Pampas Argentinas Va caminando un gran bicho Por si no eres de estas tierras Su nombre Ya te lo he dicho Que es Tiempo Por las Pampas Argentinas Va caminando un gran bicho Si no eres de esta tierra El nombre Ya te lo he dicho No, la verdad ni idea Me mataste Dama, me mataste Y no solamente de amor Porque es un bombón, eh Por las Pampas Argentinas Va caminando un gran bicho Por si no eres de estas tierras Tu nombre Su nombre Ya te lo he dicho Es fácil Va caminando un gran bicho Una vaca Una vaca, Marley No eres tú de la Argentina ¿Qué pasa? Que iba caminando un gran... Vaca minando, eh Un gran bicho No es un bicho Es un animal Pero bueno Vaca minando Ya está Marley, vaca Ya te lo he dicho Un bicho de la Pampa La vaca La vaca La vaca Y después le dicen a Marley Que es un boludo, eh Mirá Rápido, al toque Veloz Increíble Sale Marley re feliz Viste Conseguí la llave Como si hubiese hecho una gran hazaña Viste Una pelotude lo que hizo Bueno, ya tienen dos llaves Les quedan 35 minutos para completar Todo el fuerte Viste Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Dónde vas acá? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Porque estamos cerca Estamos cerca esta vez Mariano Así que acercate Marianito Porque Ahora vas a tener la posibilidad De obtener la tercera llave del equipo Son muy importantes No hay que despreciar ninguna Porque después si sobra una La cambiamos por pista Y les combina todo Te jugás la vida Va por la tercera prueba Con viento peor todavía Preparados ¡Listo! A la tercera llave ¡Ya! ¡Vamos! A ver que tiene que hacer ¡Fuerza! 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 ¡Abrí los brazos! ¡Fuerza! Sí, pero pusiste un mono del otro lado ¡Fuerza! 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 No tiene chance, amigo No tiene chance Mirá, mirá Acá justo Miren esta foto Mirá lo que son los brazos del otro Del que está de negro Tiene unos tubos, amigo Estuvo pero entrenando 5 minutos Antes de que llegue el tipo A jugarle este juego Es un tremendo mosapien, boludo Con los brazos entumecidos De tanto hacer pesas, boludo Contra un chaboncito Que está con los bracitos Así empujando Con toda la fuerza que tiene ¡No! No tiene chance Poder ganarle al contrario Y sacar la llave Ya, sí Araceli explica los juegos Como si fuéramos, boludo Ya se ve, Araceli Como es el juego Es una cosa Boludo Le está dando una re pelea Al loco este ¿Qué onda? El otro está re trabado Y no le puede ganar O se está dejando ganar No sé, no entiendo Ya veo que de tanta fuerza Ahí, pleno programa ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Y suelta el palo ¡Pfff! Le pega en la cara ¡Ja, ja! Le pasaban todas juntas al chabón ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos! 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 No encontraba la llave, viste Había hecho todo Y después no encontraba la llave ¡Ja, ja! Ya... Tres llaves son las que consiguieron el equipo de Marley Y me enfrentan a bien en medio ¡Pero muy bien! ¡Vamos! 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 Le hicieron un sanguchito a Araceli ¡Ja, ja! De jamón y queso Jamón, queso y Araceli González ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos, por favor Bueno Chicas, chicas Una llave con Marley ¡Muy bien! ¡Muy bien, Marley! ¡Muy bien, Marley! Y tenemos otra llave de la celda de recién ¡En total, tres llaves! ¡Tres llaves! ¡Tres llaves, chicos! ¡Nos vamos a la próxima celda! ¡Vamos! 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 Quedan 33 minutos Para completar el fuerte ¡Lito! ¡Tiempo! ¡Ya! ¡Vamos, Cintia! ¡Concentrate bien! Es muy importante que Cintia pueda llegar hasta el final Porque uno puede quedar... ¡Yiii! ¡Uy! ¡Qué quilombo mío! ¡Qué quilombo mío! ¡Qué quilombo mío! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dale? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Marley se caga de risa porque él no tuvo que hacer unas mierdas! Tuvo que hacer una adivinanza y ya ganó una llave Los otros están rompiéndose el culo y lo único que tuvo que hacer fue una adivinanza ¡Ja! ¡Vamos, Cintia! ¡Vamos, Cintia! ¿Qué descansa, amigo? Yo a mitad del juego le digo ¡Ey, ya me cansé! ¿Puedo salir? ¡Ya da! No quiero jugar más ¡De la paja que me da nomás jugar a eso! ¡Estamos aprovechando el tiempo azul! ¡Cómo se lo quiero los compañeros! ¡Dale, Cintia! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, queda rico con Cintia! ¡Vamos, fuerza, fuerza! ¡Dale, Cintia! ¡Ahí está! ¡Ya pasa, ya pasa! ¡Sopla la vela, Cintia! ¡No te falta nada, no te falta nada, Cintia! ¡Sí! ¡Vamos, Cintia! ¡Este equipo en este momento está matando! ¡No te falta nada! ¡No te falta nada! ¡No te falta nada! ¡No te falta nada! Quiero creer que lo que sale de esas pérdidas no es gas, viste Morir un participante, viste No, pero nosotros pusimos pérdidas de gas porque creíamos que era más divertido Pero murió un participante, creíamos que era más divertido Está con todo Cintia Resolviendo el laberinto de Caños Le quedan todavía 45 segundos Excelente, excelente, le gritan los compañeros Claro, total, a ellos les chupa bien un huevo porque están del lado de afuera Ya lo completa Cintia, es enseguida Y captura la llave Y le dicen que salga porque claramente va a morir Porque hay unas pérdidas de gases tremendas Y Cintia se lleva la cuarta llave para el equipo de MADWAY Se dirigen directamente a la sexta llave Marianito, esta es fácil para accionar pero difícil para hacer ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer un movimiento, hacia la izquierda, hacia la derecha y subir Se lo va a pegar en la pera, terrible Tiene que sacar esa espada de Excalibur del tronco Pero si la sigue sacando desde ahí se la va a poner acá amigo Se va a romper toda la mandíbula Va a ir hacia la soga y va a tratar de forzarla Para sacar la llave Uy que baja, yo ya me re cansé ahí Vamos papá Uy boludo 40 segundos Pero de qué onda esa espada boludo Mirá lo que era Terrible espada Está re desafilada esa mierda Qué onda Le pegó, yo pensé que iría a pegar Yo dije bueno, ping, le pega, lo corta al toque Risa afilada, viste, una muerte la espada ¿Pero qué es eso boludo? Es una mierda No tiene ni filo Sino un grosor así el filo Es imposible Vamos, vamos Pero acá le pego con la pija y la corto más rápido Es una mierda esa espada man Vamos 5 segundos, no, no llega Esta no llega Muy bien, tienen 5 llaves chicos No se preocupen ahora Vamos a ver qué es lo que pasa en la torre Quizás ahí conseguimos las 6 Bien, esta llave no la consiguieron Pero no pierden el juego Porque el flaco salió antes de la habitación Antes que se termine el tiempo No ganaron esta llave Pero pueden tener una revancha en la torre Vamos a ver qué pasa Van a la torre Sárcate muchachita No temas Esta dama del fuerte La dama del fuerte Equipo bravo y valiente La dama está fuerte No la dama del fuerte Bueno, una bolude que tenía que decir Que se yo Concentración Es el ancla de Popeye Toda tu vida será fiel Si rehenas, rosas o dragones Serán adornos en tu piel Tiempo Ah, bien Muchachita, chao, chao Está bien Sí, fue una bolude, ¿no? Consiguen otra llave en la torre Bueno A la siguiente prueba Les quedan 16 minutos Para completar el fuerte ¡Vamos! Corren como locos Marley corre como si hiciera algo Y es una mierda Todo lo que hizo Todo es juego No hizo nada Juega Marley Al fin un juego Donde lo va a hacer Marley ¡Vamos, Dios! A ver, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer? ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, Marley! ¡Vamos! Confío en vos, Marley Marley Ahí tiene como una rueda Tiene que... No, no, no Hasta que vaya a agarrar la rueda Ah, encima de este madolobo Uno lo va a hacer bien Ni en pedo ¡Vamos, Marley! Confío en vos ¡Vamos, Marley! ¡Vamos, Marley! ¿Pero qué quiere bailar el vals? Que vaya a agarrar la... Ya se mareó Ya se mareó Marley Ya está mareado No sabe qué tiene que hacer Ahora que vaya a bailar el vals Anda a bailar el vals Y súbite ahí Y empezá a engancharla Que le enganche ahí arriba Chicos, díganle ¡Bien! ¡Muy bien! Pará, porque no caigo ¿Cómo es el juego? Vale, Marley No es tan complicado Boludo Gira y tenés que meter eso ahí arriba ¡Vamos, Marley! Trasca que mide dos metros No puede hacer esa boludel Chavo Yo no entiendo ¡Muy bien! los compañeros le están diciendo que agarre la que se le cayó al piso y la tire pero Marley está tan concentrado que no escucha a sus compañeros Marley te queda un minuto papacho vamos la del piso ¿me mata? ¿cómo va caminando? está bien de tiempo le dicen de afuera vamos Marley no entendí todavía cómo es el juego pero vamos Marley hey ojo que capaz que posta te marea esa cagada porque vos fijate el chabón ya se subió como cuatro veces al cosito ese que gira debe estar un toque mareado ojo tampoco lo guardiamos a Marley hey boludo no te bancás una que se yo capaz que está mareado ya van cinco que tira Marley ¿cuántas tienen que tirar? no lo sé todavía no entendí el juego para serles completamente honesto bien ahora que tiró todo eso ¿qué tiene que hacer? Marley salí te quedan cinco segundos teóricamente no llegó a salir porque abrió la puerta pero él todavía estaba adentro y el cronómetro ya estaba en cero así que teóricamente Marley perdió este juego los compañeros haciendo un refuerzo y el chabón perdió el primer juego que jugó es terrible bueno pero abrió la puerta y salió justo en el cero salió bien boludo pobrecita dice lo que pudo la cara de Marley de mareado los ojos desorbitados en cualquier lado mirá la cara la cara en cualquier lado está el chabón doce minutos y medio les quedan para completar el fuerte van corriendo directamente a la siguiente prueba ¿cuál será la siguiente prueba? podrán ganar podrán completar el circuito de Ford Boyard hay tigres ahí no es joda muy bien el equipo realmente me ha sorprendido te felicito a las señas ¿estás mareado Marley? Marley seguía mareado o sea ya habían corrido hasta allá había terminado Marley seguía mareado es una cosa pegamos o sea levante la mano el más alto por decir algo ¿no? Marley Marley te tocó no lo puedo creer Marley la primera aventura va Marley llegan a mandar a Marley con los tigres boludo y te juro que va a ser la mejor parte del programa por favor que vaya Marley con los tigres por eso Marley va a ser la primera aventura en Ford Boyard así que dedé a la aventura vamos Marley hay mucho viento lo más probable es que pegue tu cuerpo contra las paredes del fuerte se la rebajaba viste te vas a quebrar todos los huellos Marley después rebotás subís y agarrás la pista que está colgada ahí ¿la ves la pista? la veo la pista sí pero me parece que esto es un poco arriesgado no no es arriesgado para los demás esa es la pista la que está ahí colgando obviamente como un pequeño cagazo me agarró esto es agarrar la pista que está ahí sí hay que agarrar la pista hacerlo vos Julián entonces a pedido al público Marley se le viene de todo se ha ido muy linda mi carrera muchas gracias el sábado cuando tú seguimos te leyó lo que queda lo hago yo me voy a preparar vamos Marley ponga huevo adelante Marley dale Marley vamos tengo miedo mi mamá no está mi mamá no puedo creer están locos no se quede se va a tirar Marley en una especie de bungee jumping un cagazo que no se puede no está bien tengo un socaga que no aguanto más está temblando las piernas la vida fue hermosa que hago acá está bien atado no escúchame Marley ya hiciste pis el rating va a ser impresionante Marley ahí se pis que sueldo ahí se encima puedes hacer de nuevo no hay problema si me estoy haciendo encima siempre te recordaremos muchas gracias que momento que momento le están metiendo miedo encima peor todavía cuando vos quieras si te animes largate muchacho largate dale Marley vos podés es un capo yo lo adoro te diga porque acá terminó todo te diga hasta acá llegué vamos Marley tengo un miedo no pasa nada sin miedo no pasa nada vos mirá ahí nada más mirá ahí tu misión es esa es alto boludo fíjate eso que onda es alto es bastante alto obvio que el chabón le da como vértigo agarrá mire para abajo no mire tengo mucho miedo saltá de una saltá de una Marley si 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 dale de Marley dale está todo bien Marley no pasa nada está todo controlado Marley no te van a mandar a saltar en un lugar donde te vas a romper todo olvidate se tira agarrá la pista son dos rebotes nomás Marley no ya está llega llega se la bancó Marley es un divino se la bancó un temblor en ese momento me caes es terrible no pero estoy no estoy bien muy bien Marley capo Marley está por terminar el juego ya están completando el fuerte ok m sí sí está bien sí 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 perfecto ok dominique la guapa a ver si lo hicieron bien muy bien y ganan el fuerte se ganan el oro del fuerte una cosa impresionante ganan el juego básicamente tienen que tratar de capturar la mayor cantidad de monedas posibles antes de que se cierre la reja y salir con todo el botín que más ya se han podido juntar cuidado 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 y ponerlo en esa olla no sé para qué mierda hay una que sale de la ufa ah porque traía un montón de monedas ok antes que solten los tigres tienen que juntar la mayor cantidad de monedas de oro vamos que se cierra la reja en cualquier momento último viaje puede ser ya le abrieron a los tigres yo ahí ya te digo que me colgué de la cúpula esa y no me bajo más vamos Marley vamos Marley junta monedas Marley están todos juntando monedas Marley vamos 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 se cierra se cierra el portón salen los tigres se mandó el loco entre papá ahora según las monedas que juntaron las van a contar y eso equivale a puntos según los puntos que tengan ellos acumulados por las monedas que juntaron se ganan según los puntos que tengan diferentes premios viajes etcétera hasta 8000 puntos chicos se van a ganar un viaje a Punta del Este hasta 13.000 un viaje a Brasil y más de 13.000 un viaje al Caribe la gente de Top Test los va a invitar siempre y cuando sumemos las monedas y sepamos cuántas monedas vamos a ver las monedas a ver cuántos puntos juntan con todas esas monedas a ver muy bien un viaje a Brasil bien juntaron 12.590 puntos y se ganaron un viaje a Brasil todo el equipo de Marley impresionante se ganan un viaje a Brasil impecable todos aplaudiendo todos muy felices gente de Yutun esto fue Ford Boyard el juego de los famosos y si a ustedes les gusta esta sección nueva del canal por favor en los comentarios díganme si quieren que haga una segunda parte y va a haber segunda parte tercera, cuarta, quinta como hacemos siempre a mi en lo personal me encantó esta sección y me gustaría seguir haciéndola gente de Yutun esto ha sido el juego de los famosos Ford Boyard en este caso Marley nos vemos en el próximo video riquito chau chau papito mira todos los videos que te estoy mostrando acá abajo mandale click alguno de todos los videitos y seguí mirando videos de pene de bronce que son una locura papi no dejes de mirar no vas a poder parar click y seguís con pene de bronce todo el día a full chau chau